Agárrate para que vamos a bailar, se llama Vámonos, pero vámonos al baile, escucha, suéltala, ahora Desde Zacatelco, Trescuna, San Jiro, Gitán, la nueva orquesta soledad Báilalo con sabor, tema nuevo, del que te estreno Oye, vámonos al baile, sí señor Vámonos al baile, vamos a pistear, y con unas morras vamos a gozar Vámonos al baile, vamos a pistear, vamos a gozar, vamos a chupar Desde Zacatelco, Trescuna, San Jiro, Gitán, sonideros en Movimiento TV Oye, lo nuevo, de lo nuevo, la nueva orquesta sonidera Y yo soy los criados de los ferrocarriles Vamos a pistear, y con unas morras vamos a gozar Vámonos al baile, ya quieren bailar, sus mejores pasos ya van a mostrar Ándale, vamos a chupar Es lo nuevo de lo nuevo Desde Zacatelco, Trescuna, San Jiro, Gitán Esa noche en la familia Velázquez Desde Kansas City Estamos aquí en Hidalgo, sí señor Suéltala Desde Zacatelco, Trescuna, San Jiro, Gitán Oye, vámonos al baile, vamos a pistear, vamos a gozar, vamos a chupar Desde Zacatelco, Trescuna, San Jiro, Gitán, vamos a pistear Allí vamos a gozar Allí vamos a gozar Esa noche en Quince Aniversario La señora Jair, la señora Jair, la familia Velázquez Esa noche volvemos a carretar motores La segunda participación ¡Qué sabroso! ¡Oye, qué sabroso! Esa noche los quiero Y los hermanos Moreno Barranco Desde Zacateco, Tlaxcuna Sonido Gitano ¡De Borquesta! ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Aquí en Hidalgo ¡Tierra bendita de Dios! ¡Ajá! Desde Zacateco, Tlaxcuna Sonido Gitano Ya llegaron mis cardales Ya llegaron famosas almas sonideras Como siempre de corazón Desde Zacateco, Tlaxcuna Sonido Gitano Vete, vámonos al baile Vamos a pistear Y con unas morras Vamos a gozar Vámonos al baile Vamos a pistear Vamos a pistear y vamos a chupar Vamos a gozar Vamos a cotorrear hoy Esto viene para la segunda parte de la noche Calentando motores hoy Dice Pocashe Guevara En la guerrilla En la villa La revolución Organización Guerreros En la villa Haciendo su participación Toda la banda de Tepayor Es el Pichichetos El pez El tri El toque El jona Oye y siempre Desde Zacateco, Tlaxcuna Sonido Gitano Ya se va Oye, vámonos al baile Vamos a chupar y a cotorrear Se va Es un tema nuevo disco de estreno Para los videos de nuestro canal La nueva orquesta sonidera Los criadores de los ferrocarriles San Juanito Parrandero Su brillo El carrito Ahora vámonos al baile Vámonos al baile a chupar Se va Sí señor Se va Esa noche las cámaras